¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos con la previsión para la jornada de este martes. Vamos a comenzar la semana del Puente de la Constitución, corta laboralmente para muchos, lo vamos a hacer con esa estabilidad que hemos tenido en los últimos días. Sí que es verdad que hoy tenemos el día más nuboso, pero como observamos ya en el mapa, la jornada del martes llega con algo más de claros, nubes altas y esos claros que se van a alternar en este día, en ningún caso vamos a tener precipitaciones, va a ser una jornada estable a lo largo de toda la provincia de Valladolid. Es importante, las temperaturas suben, lo hacen entre 5 o 6 grados la mínima, dejándonos unos valores, si antes teníamos entre 0 y 1, ahora registraremos los 5 o incluso los 6 grados de mínima en muchos puntos y esa máxima que también crece son valores bastante anormales para la época en la que estamos ahora más cercana al invierno. Y la máxima, como vemos, muy importante en esta zona del este que llegaremos hasta los 18 grados, es la más alta que vamos a registrar en este martes. En el resto de la provincia una situación muy similar, unos 14 o 13 grados de temperatura máxima y esos entre 3 o 5 grados de mínima que registraremos en toda la provincia de Valladolid. El viento va a soplar muy flojo, unos 4 kilómetros por hora casi no se va a dejar notar y nos va a dejar una jornada muy estable entre nubes y claros y con esas temperaturas que llegarán a los 15, 18 como veíamos de máxima en la zona del este y esas mínimas que crecen entre 5 y 6 grados, por lo que nos despedimos de las heladas y damos la bienvenida a las nieblas matinales y de cara a los próximos días, sobre todo el miércoles, importante para esa operación salida, sobre todo para los que vais a poder disfrutar del puente de la Constitución y vais a tener vacaciones, será una jornada muy similar a la que vamos a tener el martes. Después bajarán las temperaturas poquito a poco de forma progresiva, pero eso ya se lo vamos a ir contando aquí en el tiempo de la 8, como siempre nos despedimos con nuestro número del WhatsApp, ya saben al que pueden enviar sus fotografías. Unas imágenes que nos ayudan a conocer un poquito cómo se desarrolla la jornada en el lugar en el que vivís, en este caso como lo ha hecho en Benafarces, de la mano de Luis. Disfruten de lo que resta de jornada y volvemos esta misma noche. Gracias por ver el video. Tenemos muchas comodidades. Disfrutamos al aire libre. Comemos con nuestros familiares. Disponemos de las últimas tecnologías. Realizamos muchas actividades. Estamos en forma. Jerovira. Un estilo de vida.